Estimados amigos, desde BOOF estamos participando en un proyecto comunitario europeo, en el que se nos da la oportunidad de propagar nuestros conocimientos de agricultura, ganadería, bioconstrucción, etc. a través de tutoriales sobre la temática que domines. Es muy simple, graba pequeños tutoriales o documentales sobre alguno de estos temas y sobre la experiencia de BOOFing en general. Y si no sé grabar, encuentra una guía y un pequeño vídeo que te podrá ayudar en BOOF.es o hazte ayudar de un amigo o un buffer. Con este pequeño gesto está contribuyendo a crear una enorme biblioteca de sabiduría local que podrá ser útil en cualquier momento a toda la persona que necesiten tus consejos. La educación y la difusión de nuestro conocimiento son las mejores opciones para contribuir de una manera práctica a proteger el medioambiente. Lo que se conoce, se quiere. Y lo que se quiere, se cuida. ¡Transmítelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!